Bienvenidas al Arca las muñecas de trapo. Mi nombre es Andrea Magali Escando Martínez y somos una empresa dedicada a la fabricación de las muñecas de trapo. Aquí pueden ver una muñeca de trapo completamente antialérgica de muy buena y excelente calidad. Manejamos con todos los protocolos de bioseguridad, estamos también ubicados para las personas que nos quieran contactar en la carrera tercera A Norte, número 1B17 del barrio Finlandia, Jumbo. También pueden contactarnos en nuestro WhatsApp al 320-643-6561. En nuestras redes sociales estamos como Andrea Martínez o como el Arca las muñecas de trapo. Y a continuación voy a mostrarles algo más de nuestros productos que nosotros manejamos aquí en nuestro taller. Dentro de mi portafolio contamos en este momento con un producto innovador que son estos rostros en técnica de sublimación para aquellas personas que deseen hacer una muñeca y puedan vivir una experiencia única. Aquí les mostramos algo de lo que nosotros hacemos. Los vestidos de las muñecas se envían completamente listas para que las personas puedan terminarlas en casa y también vendemos lo que son las caritas de las muñecas de trapo ya listas. Estas son las muñecas que nosotros ofrecemos y también hay una variedad de diseños.